Más de 40 jugadores han ganado el Balón de Oro, pero si se dan cuenta hay un patrón que se ha repetido en las últimas décadas. Siempre lo terminan ganando delantero, son muy pocas las excepciones a la regla. Y es por eso que hoy intentaré ganar el Balón de Oro en cada posición. Hola gente, ¿cómo va Nacho? Espero que anden bien, comenzamos por el delantero. No voy a ir a la fácil de Jalen no Mbappé, comenzamos con Cardi King, arrancando con la final de la Super Cup. El 1 de noviembre la gala del Balón de Oro, así que tendremos que trabajar con Cardi. Para ganar el Balón de Oro deberíamos ser goleador de la Liga, también de la Champions y ganar un título. Así que vamos Harry King, hay que meter, vamos Harry, vamos Harry. Uy, 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 empezamos bien. Y Harry King tendría un penal para marcar doblete. Vamos por el doblete, vamos Harry, no me falles Harry, 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 Harry. Soy tan preciso que hasta el GPS está celoso. El camino al Balón de Oro comenzaba muy bien. Campeones de la Super Cup, un objetivo se ha cumplido, ahora hay que seguir con el Rey. Que sería el EUTLiga contra el WardenBrain. Ya empezamos con un penal en contra, a ver, no, yeah, casi. Un comienzo así es algo que no podemos permitirnos. Las cosas no salieron en este partido que terminaría sin goles para Harry. Empezamos últimos en la 1 de liga, pero esto va a mejorar. La afición lo apoyaba y el equipo estaba unido. Vamos Harry, queremos el Balón de Oro, Harry en el área, Harry, 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 Harry. Residencia total y va el tiro libre, no, Harry. Estamos perdiendo 2 a 1. Harry buscaba, pero la perdía. Vamos a ver en esta minuto 86 otra vez. Nada, le está saliendo a Harry. El Balón de Oro parece imposible. Y eso que esta es la posición más fácil para ganarlo. El entrenador sigue confiando en él, no lo puedo decepcionar. Hay que jugar como lo hicimos en el primer partido. Vamos, vamos, vamos Harry, que vos podés. Vamos Harry a cortar la racha, Harry en el área, Harry, pará, boliño. Se nos tiene que dar, vamos Harry, de vuelta, la segunda es la vencida. Harry, 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 nos precisamos a tercera. Recuperó su olfato goleador. Ahora no hay arco que se me niegue. Hay a un ir. Sí, Harry, solo contra el arco, Harry. Palón. Ya era un jugador totalmente diferente. Muy feliz, Harry, King. Justo a tiempo el equipo volvió a ganar. Porque luego de estos dos meses se anuncia el ganador del Balón de Oro. Harry, King va convocado con Inglaterra. Para un delandero todos los goles sirven. Más Harry, Harry es una bestia. Y va el segundo. El segundo dejó horrible campeón. En este gran momento las noticias ya lo pintaban como candidato. Pero no hay que agrandarnos, hay que demostrar en la cancha y así lo hace Harry. Triplete con la selección y balón para casa. Sin embargo, el técnico del Bayern se puso celoso. No sabe si va a ser titular. La mala posición en la tabla no ayuda para el Balón de Oro. Precisamos demostrar contra el Everkewsen que estamos a la altura. En line, mano a mano para el gol. Va en line, va en line, va en line. No, line. No podemos pasar esas cosas. A ver en esta, mándamela. Mándamela, es buenísima. A ver en line. En esta no podemos pasar. Va Harry, va Harry, va Harry. Ahora sí. Hay que mandarlo a cazar a Tucci que me quería dejar de su frente. Y está el segundo por arriba. Al menos nos llevamos la victoria con Harry como la estrella. Las estadísticas son buenas. Cinco goles en cinco partidos. Pero no sé si dignas de un Balón de Oro. Kylian, Mbappé, Yerle y Haaland suelen marcar más gols. Con el comienzo de la Champions, Harry tiene la oportunidad de mostrarse. Partido contra el Manchester United que comenzaría a ganar. Vamos por el espate. Harry, corre. Harry, prende la máquina. Prende el turbo. Harry, te comien. Tenemos que empezar con el pie derecho. Harry, con la izquierda. No, con el derecho, te dije. Derrota dos a cero y otro mal comienzo para Harry. Pero tranquilidad que aún queda más de un mes para que viene el Balón de Oro. Por fortuna, Harry, que se encendería de una manera tremenda sellando otro triplete. Es muy importante porque un detalle no menor es que si con cada posición no gana el Balón de Oro en el primer intento, luego cuando pase la siguiente tendré desventajas. Y harán que ganar el Balón de Oro sea más difícil todavía. Por ahora vamos bien porque las noticias son muy buenas. Los goles proyectados son altísimos. Harry, que seguiría bajando goles en cada una de las competiciones. Copa, Liga, Champions, en todo. El olfato goleador está más presente que nunca. Ganó el premio al jugador del mes de septiembre. Pero aún no veo novedades sobre los nominados al Balón de Oro. Así que nuestro delantero siguió bajando goles. Sin importar si era del club o la selección, él estaba ahí. Con una precisión como si el tiburón hay jacuzzi sin tratar. Por goleada somos goleadores en liga, pero no en la Champions. Justo tenemos un partido en champa contra Galatasaray. Pero antes voy a ver si hay noticias. ¡Hay noticias! ¡Hay noticias! ¡Hay noticias! No hay nominados. Le van dos, Quijalan, Jarres, Quinto, Mercado y Fiden y Papi. Todos los nominados son delanteros. No sé si ganarremos este, pero lo complicado que va a ser en las otras posiciones. Muy pocos defensas, porteros y mediocampistas han podido ganar uno. Pero como decía Luis Fonsi, pasito a pasito, suave, suavecito. Primero vamos a concentrarnos a Harry King. El Balón de Oro delantero todavía no está asegurado. ¡Vale, Harry! ¡Tenés que ser goleador en Champions! ¡Harry, Harry! ¡Vale, Harry! Con esto estaríamos cumpliendo todos los objetivos que le puse. Solo queda un día para que anuncien al ganador. Por esta ética yo creo que recontra merecemos ganarlo. ¡Pasó rápido este partido! ¡Quiero saber qué pasó! No me quedó con el Harry King, pero no importa. A ver quién gana el Balón de Oro. ¡Segó el momento de la verdad! ¡Estamos en la gala! ¡Me lo empocan, me lo empocan a Harry! A ver quién es el ganador. ¡Harry King, Harry King! ¡No lo ganamos! ¡Primero Balón de Oro conseguido! ¡El delantero lo tenemos! Pero ahora el resto de las posiciones por probabilidad son menos posibles. Para el mediocampista tenía dos opciones. La fácil, que sería elegir al mejor y la difícil. No veo cuál elegir, la difícil. Pero tiene una explicación. Yo soy Fondy Suárez y me parece injusto que Benzema tenga un Balón de Oro y él no. ¿De qué tiene que ver esto? Se preguntarán. ¿Qué cogía Federico Valverde? Porque es uruguayo como Suárez y es un país que nunca ganó el Balón de Oro. Partido inicial contra el Uruguayo. Pero ya que hablamos de Benzema, suscribite para superar los suscriptores. Hace un año que no subo ningún video a su canal y me lleva muchísima diferencia. Así que te invito a subirte este barco y a subarme a superar a Benzema. Penal para el Real, obvio, lo patea el pajarito. Vamos pajarito por el Balón de Oro, pajarito, pajarito. Bien pajarito, el Balón de Oro, papita, va a ser suyo. A lo largo de la historia solo Mazapo, Mateus, Baggio, Charlot, Chigani y Modic pudieron ganar. No es una tarea fácil pero el pajarito es el pajarito. Vamos pajarito, pajarito, asistencia, pajarito, no. Si bien el atleta y con Inaki Wieland no marcaría del penal, tenía una jugada preparada. Centro de Tony, no va al área, va para el pajarito, vamos pajarito. Contra el pajarito y le va a prender, le prende, le prende, le prende aquí, brazo. El pajarito arrancó con un doblete y es muy importante. Porque según estuve averiguando, para ganar el Balón de Oro en esta posición hay que marcar 10 goles y 10 asistencias. No son muchos los partidos que tenemos pero me toca confiar. El foco de las noticias está mal verde, las cámaras lo siguen todos ahí. El marketing es un factor importante a la hora de ganar un Balón de Oro. Y por suerte siempre tenemos penales, otro penal para el pajarito, no pases al cojo. Bien pajarito. Yo no sé qué onda pero ya dos partidos, penales. Están faltando asistencias, a ver en esta, Vinicius, mételo, Vinicius, no. Es la asistencia del alcohol. Último minuto contra el Chirona, mételo, Belinga, por favor, Beli, 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 Beli. ¡Primera asistencia de Valverde ahora sí! Me molesta que en esta noticia no me consiguieron a Valverde y ya nos están infravalorando. Pasa por no elegir el camino fácil hacia el Balón de Oro. Covido, sordos, pajarito y a demostrar. Bueno, en verdad sería ojos sordos porque era una noticia. El mejor mediocapista del mundo va a atacar el pajarito, el pajarito. ¡Guaita! Andá en la sinfónica a tocar la guaita. Y encima el Celta de Vigo pasa a ganar el partido. Tranquilos que está el alcohol con un pase perfecto para Rodrigo, no es Oksai. Rodrigo, mételo porque le vas a tirar a Rodrigo. ¡Es Rodrigo! ¡A atrás asistencia del alcohol! Y por acá hay tiempo para ganarlo el pajarito. Pasa al medio, Vinicius. ¡No! Muy buen rendimiento, pero no a la altura del Balón de Oro. Tranquilidad que el pajarito tiene un plan, le prendo. ¡No! ¡Palo! ¡Venelo, Vinicius! ¡Pero no cuenta para la estadística de Valverde! No esté triste pajarito, si Modric pudo, nosotros podemos. Además de volver de ganar premio al jugador del mes. Lo de las estadísticas a fin de cuentas es un mito. Supuestamente también es imposible ganarnos de portero. Los halcones crean su propio camino, pajarito. Y vamos ahora por la asistencia al centro, arriba. ¡Tochmane! ¡Palo! Además de ser un crack, el pajarito es humilde y buena persona. Pero precisamos más asistencia. Dos es muy poquito. Así que le puse el plan de creador que va a aumentar todas las estadísticas de paz. Y a partir de ahí el pajarito empezó a dar asistencias en casi todos los partidos. Valverde va por muy buen camino. Muchos goles también contra el Cirola. San Blasso va por el área que lo ponen como goleador de la liga. Literalmente está desnudo. Pero perdimos el Champions y el Barça es líder. Con este clásico podemos pasarlo. Si encima luego ya dan el ganador del Balón de Oro. Así que confío que una buena actuación contra el Barça nos sirva para ganar el Balón de Oro. Vamos halcon, como usted sabe. Halcon, halcon, halcon. ¡Palo! Mbappé, jala. Miré, ¿sus quién será la competencia? En la cabeza. Ponés en la cabeza. Valirán, con y bueno, y bueno, y bueno. ¡Y nada! Empate 0 a 0. ¡No! ¡El Balón de Oro se le dieron! ¡Nervyn Joron! Espero tener más suerte la próxima temporada. Ganamos la Champions quedando como líder de asistencia. En esta nueva temporada hice muy buenos partidos. Logrando 16 goles y 11 asistencia. Lo veo una táctica que fue cambiarlo al extremo derecho. A ver si el delantero hay más posibilidad. Eso ayudó a que me nominaran ahora haciendo el Balón de Oro. Junto a Rodrigo, Vinicius y Halan. ¡Ostras, ve! No me lo podés sacar, Androide. Ahora sí, nos invitaron a la gala. No tenemos que ganar porque me lo empujaron a Vinicius. No me la contesto. Vinicius no. No ganó Vinicius. Hasta nuestro compañero nos va. Valverde en la tercera temporada se la sacó completamente. 19 goles y 4 asistencias. Yo ya si no lo gano no sé qué voy a hacer. Marcó también contra el Bragg. Estamos nominados de vuelta a Halan, Lewan y Mbappé. Todos delanteros. Empate en el clásico y comienzo a la gala. Lo anuncia el 5 a Versace. ¿Cómo empujaron a mí? Decime que sí, Pedi. Por favor, Pedi. Pedi. Valverde. Mirá. No miran atrás. Halan y Mbappé. Pedi. No agarren. No logré. Pasados posiciones completadas. Vamos a la defensa. Pero como no lo logré a la primera, tendré dos cuadros de ventaja. A ver cuál es el primero defensa que no sea del top 10. Y a ver este algo peor si cuadro de mitad de tabla. Gary Maguire no está ni en el top 10 de media si juega en el Manchester United que está octavo. No sé cómo voy a ganar un balón de oro con él. La primera en la lista era entrenar porque Maguire no era el titular. Al principio iba todo bien, los entrenamientos salían. Pero cuando llegó al remate empezó a hacer cualquier cosa que al arco le embocaba. Y obviamente iba a pegar en el palo. A que pegan el palo de vuelta y se lo dije. Empezó con una F pero tras la práctica está de tío libre metido. Se ganó la titularidad con T-Hack. Comienza la pelea a mí para este nuevo Maguire. Como cuña a cuña a Maguire. Y se va al ataque Harry. ¿Qué es esto? Harry Maguire para el gol. Maguire, Maguire. Un primer partido increíble. Maguire es un titular fijo en el equipo. Pero ganar el balón de oro como defensa no es una cosa fácil. En la historia solo ve que Maguire ha sido capaz en dos ocasiones. 1972 y 1978. Hace muchísimos años. Harry, tenés que romper la mala racha. Vamos Harry, Harry, Harry. Qué bien, Harry. La defensa estaba firme y el United seguía ganando. Puntaje perfecto en la Premier League. Los tóngulos lo tira Maguire. Yo no entiendo nada. El centro a ver si cabe ser alguien malísimo. Pero para cortar sin corte Maguire. Pero Maguire está muy feliz. Aunque no lo nominaron al jugador del medio agosto. El objetivo es que lo nominen para el próximo mes. Aunque sí está en el equipo de la semana. Tenemos dos meses antes de la gala del balón de oro. Y se va para el gol. Harry, Harry en el área. Harry. Ay, ahora no llega. No llega. No llega. Ay, sacamos. Corte, 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 corte. Ahora sí, ahora sí. Ay, casi. Otra victoria más. Estamos en el prime. Primeros en la Premier League sin recibir ni un solo gol. Pero la verdadera prueba era la Champions League. Un marrón de oro tiene que jugar bien en todos lados. Harry, quién es la contra, pero está Maguire. Ay, no sé si llego. No sé si llego. Claro que llego. La firmeza de Maguire nos daba el tiempo. Lo nominaron al jugador del mes. Se está haciendo justicia. Corte Maguire. Qué bestia. De vuelta, de vuelta. Ay, casi. Se equivoca para demostrar que es humano. Mano a mano ese gol de Harry. No. Su función Iván la cumplió a la perfección. Pero Mohamed Salah no ganó el jugador del mes. Para nada le afectó Maguire que seguía dando firmeza a la defensa de United. Hasta era jugador del partido y subida de media. 25 de octubre y ya están los nominados al Balón de Oro. Javi Maguire nominado junto a Kevin Callen y Lewandowski. El único defensa nominado busca hacer historia. Ver que anuncian. Por favor, me lo bajaron a Harry. Y pobre Maguire nominoso. No lo puedo creer. Un defensa de ganas de oro. Solo resta ganarlo con un golero. A un pasito de lograrlo con todas las posiciones. Ya que no tengo desventajas. Voy con el mejor para mí. Tivo Courtois. El único portero que ha sido capaz de ganar un Balón de Oro fue el Epsha allí. De hace más de 60 años. Courtois va a romper la racha. Bien, tivo. Si quedamos invictos siempre yo creo que podemos ganar. Almería Z, Vigo, Getafe y Nadie le podían matar a Courtois hasta que llegaría un penal. Por favor, Courtois, confío en vos, tivo. ¡Ay, casi! Ay, Ari Sábal rompió con nuestra racha invicta. Igual la jirafa estaba feliz porque el Real ganaba. Un tropiezo no es caída para el Balón de Oro. Lo precisamos confiados para el partido de Champions. A ver, tivo, la prueba de verdad, tivo, Courtois. Si atajo, vistas, te tenés que suscribir, Courtois. No importa dónde me estés viendo, ve la tele, ve la compu, ve el celular y suscríbete al canal. Hay que destronar a Karim Benzema. La jirafa viene excelente. Seis partidos y cinco invictos. Los rivales seguían intentando marcarnos un gol, pero tivo, Courtois estaba imparable. Me engolé así, me voy para el gol, tivo, Courtois. No veo nada, la ves, tivo, Courtois. ¡Ara, ara, ara! Balón de Oro, te burlado. Uy, penal para Estuani, va el siete, no. Al final tenía que jugar de nueve, Courtois. Segunda vez que no lográbamos la portería de empatía. Contra el Napoli, Osasuna, Sevilla y Braga logré no recibir goles. Courtois es el mejor golero de la liga por muchísimo y de la Champions también. Tras este importante Clásico por la pelea del Liderato, se anuncia el ganador del Balón de Oro. Cero margen de error, no podemos recibir goles, Courtois. Y se viene Pedri de vuelta, peligro, peligro, peligro. Nada, nada, Courtois. De la mano de Courtois ganamos el Clásico. Ay, 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 en el momento de la verdad, habremos ganado, no tenés que suscribirte. A ver, a ver, Courtois está, está Courtois, por favor, decime que sí, Canavaro. ¡Ah! 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 ¡Sí, después de tantos años un bolero ganó el Balón de Oro! Conseguimos el galardón con cada una de las posiciones. La de hoy fue tremendo, gracias por verlo. Y ahora mirá esto que no sé qué atrás. Es un videazo y nos vemos la próxima con un novio y yo. Bye, bye.